Estamos bien loco, la verdad estamos bien, estamos bien Che boludo, ¿cuándo haces una clínica nueva? Se caga la risa tu bajo boludo Che, ¿cuándo es la...? Pará un poco boludo, dale Ya parió, Dios al gusto ¿Cuándo es la nueva clínica presentando los acoples del futuro? Va a venir de invitado David Lator ¿Qué es, Nisi? No, Nisi no, lo vamos a hacer del living de la casa por la edad paja caminona Ah, está bien ¿Qué balas a llevar todo este set? ¿Este equipo que se llama Temaikem? ¿Se llama, no? ¿Temaikem Bas? Temaikem Bas Se llama... No sé cómo se llama Ampectel Es la caja de rama esta, boludo No sé cómo se llama Temaikem Bas ¿Vale?